Música Música Estamos en el centro de la historia, estamos en el centro de la historia Estamos en el centro de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya te repetiste, y no vienes buscando, y no vienes de ti Yo tuyo te cancí, yo tuyo te cancí, caos y te dejó Yo tuyo te cancí, yo tuyo te cancí Yo tuyo te cancí, caos y te dejó Yo tuyo te cancí, yo tuyo te cancí, yo tuyo te cancí Y tuyo te cancí, caos y te dejó Y lazo! Uh, uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!